A raíz de que la Sección 22 tomara durante más de 48 horas las instalaciones de la Casa de la Cultura, sede del Gobierno Municipal de Guajuapan de León, así como las instalaciones de la Cevitra, las partes involucradas firmaron un acta de acuerdos, luego de que las propuestas fueran analizadas por la Sección 22, acuerdo en el que el Ayuntamiento Municipal se comprometió a no apoyar a los módulos irregulares que se encuentran en las colonias Sinaím, Las Palmas, Federalismo, Salto del Agua, Buena Vista y en la Agencia Acatlima, administrados por la Sección 59. En esos días en que miles de peregrinos se dirigen al Santuario de Santa Catarina Juquilar, el Congreso del Estado exhorta a las dependencias estatales de seguridad pública, salud, turismo y de infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable, así como a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a que garanticen el viaje y estadía de las personas que acuden a este lugar. El diputado Manuel León Sánchez presentó ante el Pleno un proyecto de punto de acuerdo al respecto. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que en una acción coordinada, este día efectivos de la Policía Estatal y de la Policía Vial Estatal rescataron un tractocamión con dos remolques, mismos que habían sido retenidos por un grupo de manifestantes, a la altura de la población de Las Pilas, en Tamazulapan. Desde las 5.45 de la mañana, taxis foráneos iniciaron un bloqueo sobre la cartera federal 200 Pinotepa-Acapulco, a la altura del entronque del retén, kilómetro 2.45. Vehículos de todo tipo se encuentran varados, por lo que las personas tienen que caminar para tomar otras alternativas para llegar a Pinotepa Nacional. Es la segunda vez que el denominado Frete de Transportistas Unidos de la Costa bloquea esta vía de comunicación hacia Acapulco, Tlaxiaco, Huatulco, Ciudad de México y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informa que permanecerá ambiente de frío a muy frío durante la noche y madrugada en la Sierra Norte y Sur, así como en la Mazateca, la Zona Mije, la Mixteca y Valles Centrales. Asimismo, prevén vientos de dirección norte con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se recomienda extremar precauciones en el tramo La Venta-La Ventosa.